En el ámbito de la salud, cada día nos encontramos con profesionales en formación de diversas culturas, creencias y orientaciones sexuales y capacidades. La diversidad no solo es una realidad inevitable, sino que también una fuente de riqueza que puede mejorar significativamente la calidad de la formación que brindamos. Sin embargo, reconocer y valorar la diversidad no es suficiente. Es crucial que, como profesionales de la salud, adoptemos una postura activa hacia la inclusión. La inclusión implica la creación de un entorno en el que todas las personas se sientan valoradas, respetadas y con igualdad de oportunidades para recibir la formación adecuada. Esto requiere de nuestra empatía, comprensión y el compromiso constante de desafiar nuestros propios prejuicios y prácticas excluyentes. Este conversatorio es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos convertirnos en agentes de cambio dentro de nuestra institución de salud. Discutiremos estrategias y prácticas inclusivas, aprenderemos de experiencias compartidas y exploraremos cómo cada uno de nosotros puede contribuir a constituir ambientes equitativos y justos. Agradecemos su presencia y participación activa en este importante diálogo. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa en la vida de los alumnos y alumnas en la comunidad en salud en general. Es por ello que la Coordinación de Educación en Salud, en conjunto con la División de Formación de Recursos Humanos para la Salud y el Área de Calidad Educativa, realiza este presente conversatorio con nuestros especialistas, a quienes amablemente iré presentando. Maestra Mayra Martínez García, analista de la Coordinación de Educación en Salud, adscrita a la División de Formación de Recursos Humanos. La doctora Luzelena Pelayo Núñez, urgencióloga, con un doctorado en sexualidad humana. Me daré a la tarea de iniciar, sean bienvenidas, con una pregunta para abrir y refrescar boca un poco al respecto del tema que nos ocupa. Maestra Mayra Martínez, por favor compártanos cómo definiría usted el término de inclusión en el contexto institucional. Claro que sí, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Para poder iniciar hablando de inclusión, me gustaría primero hacer la diferencia, mencionar la diferencia que existe entre exclusión, integración, segregación e inclusión. Para poder justo especificarnos o enfocarnos más a la inclusión. La exclusión es pues como dice la palabra, ¿no? Excluir a las personas. O sea, nosotros estamos en un lugar y todos los demás están como afuera de. Vamos a imaginarlo en un círculo y todos estamos adentro y personas de grupos vulnerables, llamemos personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, personas con recursos bajos, personas en situación de vulnerabilidad, pues ellos se encuentran en la parte de afuera. Esto es, o sea, no tienen acceso ni participación dentro de algún grupo. La segregación es la diferencia, pues es, ahora sí, como que ellos en un grupito, todos en un grupito y otros en otro grupito. Entonces ahí están segregados, en grupo, pero segregados. La integración es, todos estamos dentro del mismo círculo, pero no, o sea, juntos pero no revueltos, en pocas palabras, ¿no? Tienen acceso conjunto, pero no están adaptadas a estas situaciones o estos accesos. Y ahora sí, lo que nos trae, la inclusión. La inclusión es esta unión, esta convivencia donde participamos todos y eliminamos sobre todo las barreras. Entonces, creo que aquí dentro del instituto existe esta parte en la que existe la inclusión, porque hay especialidades de todo tipo y todas convivimos juntas. Sería como mi aportación. Muchas gracias, maestra Mayra, por su aportación. Doctora Luz, le cedo el micrófono para que nos comparta cómo podemos tener esta, o cómo podemos concretar esta diversidad en el contexto institucional. Buenos días. Somos seres humanos y con características únicas. Compartimos algunas cuestiones, pero en otras tenemos diferencias. Y eso es inherente al ser humano. Entonces es esperable que en un lugar donde tienes múltiples personas, puedan incluirse, existan diferencias entre las mismas. Lo importante es que estas diferencias no nos excluyan o no nos segreguen, sino que sean incluidas dentro de nuestra convivencia, nuestros hábitos, nuestra comunidad. Y es decir, en la cuestión del IMSS, en la cuestión educativa, que pueda integrarse y de tal manera que no haya limitantes en el desarrollo de la persona por estas diferencias. Muchas gracias, doctora, por su aportación. Maestra Mayra, compártanos, en este contexto ya enfocado a la formación de recursos humanos, compártanos por qué es importante promover esta inclusión. Ok, justo como les comentaba hace un momento, pues, listo, este, justo como les comentaba hace un momento, y tomando un poquito de lo que acaba de decir la maestra, es importante esta parte de saber que todos somos diferentes, no todos tenemos una cualidad. Yo soy maestra en educación especial, estoy enfocada más como personas con discapacidad, sin embargo, he visto aquí dentro del instituto que tanto personas, esta parte de la educación especial también se puede llevar a todos los enfoques. Aquí en el instituto, pues, es importante la eliminación de barreras. Y a mí me gustaría iniciar con cómo nos hablamos entre nosotros, ¿no? Algo que existe dentro del instituto es que, aparte de las jerarquías, el que a las doctoras o a los médicos se les dice señoritas, ¿no? O se les dice niñas, o se les dice de cierta forma, en la que empezamos a hacer una segregación, en el que puede que a él le diga el chamaquito, ¿no? Y en realidad es un médico residente. Y a lo mejor médico residente de anestesiología está muy largo para decirlo. ¿Cómo podemos simplificarlo? Hablándonos por nuestro nombre. Iniciando por eso. Somos personas. Entonces, yo soy Mayra Martínez, y a mí me puedes decir Mayra, ¿no? O me puedes decir maestra Mayra. El maestro Arturo. Es así como empezamos con esta parte de la inclusión dentro del instituto. Hablarnos por nuestro nombre. Si bien no sabemos el nombre, a lo mejor el apellido. Pero quitarnos las etiquetas. Quitarnos esta parte de la etiqueta de la doctorcita, el doctorcito, la niña, este señorita, ¿no? Empecemos por nosotros para poder generar esta inclusión. Yo soy de la firme idea de que el cambio empieza por uno mismo. Entonces, si empezamos a hacer esta modificación en el que ya nos hablamos por nuestro nombre, por nuestro apellido, vamos a empezar a hacer este cambio. Y dando seguimiento a esto, pues justo la inclusión. Una vez que empezamos a hablarnos de nosotros o por nuestro nombre, dándonos nuestro lugar, vamos a empezar a quitar estas diferencias. Así como hay el rarito, hay el que no habla, hay algo que pasa mucho, por ejemplo, en personas con discapacidad, hay el cieguito, hay el discapacitado, ¿no? A lo mejor quitarnos estas etiquetas es muy importante y así vamos a poder sentirnos personas valoradas y tener la oportunidad de prosperar en eso. Muchas gracias. Se apagó por ahí su micrófono. Le damos nuevamente el uso de la voz. Gracias. Bueno, les decía que justo esta parte de si quitamos etiquetas, vamos a empezar a sentirnos valorados, identificados, y empezamos a hacer esta inclusión dentro del instituto, empezando por nosotros como compañeros, con nuestras autoridades, los derechohabientes. Empezamos por cambios pequeños para hacer un cambio grande. Muchas gracias, maestra Mayra, por su aportación. Sin duda, el pensar en cambios grandes generan un poquito de inestabilidad, ¿no? El pensar en metas a largo plazo, ¿no? Lo estipuló usted muy bien. El cambio tiene que empezar con situaciones cotidianas personales para poder lograr cambios significativos. Muchas gracias. Doctora Luz Helena, compártanos por ahí cuáles son los grupos vulnerables que usted logra identificar dentro del instituto. En el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene identificado grupos en riesgo de vulnerabilidad, sobre todo para enfocar programas de salud o intervenciones en ellos. Específicamente sería el mencionar a los menores, a personas gestantes, mayores de edad, de 65 años, los adultos mayores, personas que viven con alguna inmunosupresión y personas que tienen alguna discapacidad. Si nos vamos ya más al área educativa, que es lo que más nos interesa ahorita, están descritos grupos que son susceptibles a ser más vulnerables, ¿no? Esto la UNESCO ya lo menciona, que son las mujeres, las personas gestantes, los migrantes, los adultos mayores, coinciden en varios rubros, varias poblaciones. Es importante también considerar que si traemos estos grupos de vulnerabilidad ya descritos, la educación dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social es en adultos. Nosotros no trabajamos con menores de edad. Nuestra población de formación son médicos de pregrado, residencias, algunas subespecialidades, y también tenemos la formación de los médicos que ya se encuentran trabajando en la institución en programas educativos. Entonces, estamos hablando de educación para los adultos. Ahí ya nos cambia un poquito. Vamos a tener, en este contexto, es menos probable que contemos con adultos mayores, pero sí con adultos. Ahí entrarían las personas gestantes, personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas que pueden vivir con alguna discapacidad. Y es bien importante considerar también en las nuevas visiones las personas con neurodiversidad también. Entonces, sí están identificados los grupos, pero hay que acotarlos un poquito más a la cuestión educativa y formativa del instituto. Muchas gracias, doctora Luz, por su aportación. Maestra Mayra, en caso de que algún grupo vulnerable estuviera sufriendo algún tema de discriminación, ¿cuál sería la principal consecuencia o el principal atenuante para poder resolverlo? Sí, antes de esto, agregando un poquito a los grupos de vulnerabilidad que comentó la maestra, también agregaría a las personas con discapacidad, que sí lo mencionó. Aquí dentro del instituto tenemos personas que tienen o son neurodivergentes, entonces también en esta parte es importante saber que estamos juntos y saber cómo tratarnos desde esta parte de conocernos. Una vez que existe la discriminación, desafortunadamente existen los ambientes formativos, pues las consecuencias más frecuentes son personales y en la empresa o en este ambiente académico laboral del instituto. Las individuales suelen ser el bajo rendimiento académico, la afectación de la salud mental, deserción escolar en cuestiones como servicio social, internado o laboral en situaciones que ya son residentes que también es académico pero cuenta un poquito diferente. El aislamiento social también suele pasar mucho. Preferimos aislarnos para evitar como esta parte de la discriminación. Estas consecuencias individuales obviamente va a afectar en nuestro entorno. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un clima académico de tensión, de desconfianza, va a aumentar la violencia en el grupo, va a haber menor participación tanto de la persona que está siendo discriminada como del entorno y bueno, la principal, va a haber una reputación negativa tanto para los futuros estudiantes que quieran ingresar al instituto como de ay, no, es que ahí no, porque es violento, no, es que ahí no, porque esto. Así como para la sociedad, o sea, la sociedad también nos ve, a lo mejor no ve el ambiente académico, pero sí va a haber esta tensión en el grupo. Entonces, estas son las principales consecuencias que existen cuando pues en nuestro ambiente académico hay discriminación. Maestra Mayra, sin duda el que un alumno se encuentre en un ambiente académico desfavorable limita, limita el tema del aprendizaje significativo. Muchas gracias Maestra Mayra. Doctora Luz Helena, en estos grupos vulnerables ya plenamente identificados, ¿cuáles son o cuáles serían las barreras principales que usted identifica en estos en estos entornos? A pesar de que los mencionamos como grupos y parecieran que pudieran estar independientes, tanto las personas, las mujeres, las personas gestantes, las personas con alguna discapacidad, las personas que tienen alguna inmunosupresión, las personas que tienen de la diversidad sexual y de género, hay situaciones en las cuales convergen y son situaciones que les pueden generar consecuencias que limiten su desarrollo personal, académico y social. Pueden ser víctimas, son más susceptibles o vulnerables, por eso se llama, para sufrir violencia, violencia de diferente tipo, violencia sexual, violencia de género, violencia laboral y, ¿por qué no? También yo diría algo, violencia educativa, ya que falta el tenerlos más en cuenta al momento de hacer planeaciones, al momento de hacer hasta las mismas construcciones de las instalaciones, los programas educativos, entonces, tenemos muchas barreras, también están las barreras, por ejemplo, no solo las físicas, las barreras del ambiente laboral, de los compañeros, del ambiente educativo, en el cual hay prejuicios, hay cuestiones muy arraigadas dentro de nuestra cultura, que a pesar de que hay múltiples estrategias de sensibilización, todavía se encuentran presentes y entonces es importante saber que están aquí, qué vamos a hacer con ellas y cuál va a ser nuestro siguiente planteamiento. Hay rechazo también, discriminación de diferentes tipos, desde cómo nombramos a la persona, desde cómo la percibimos, desde cómo interactuamos con la persona, desde a veces no saber qué hacer con la persona, nos pasa mucho, por ejemplo, en las áreas médicas, en formación, si se nos presenta un becario con una discapacidad física, pues muchas veces nos complica el trabajo, porque estamos acostumbrados a tener una visión más lineal y no nos permite abrirnos a las posibilidades de diversidades que pueden llegar con nosotros y que nos generan o nos pueden generar conflicto. Entonces, es importante identificar estas poblaciones vulnerables y empezar a trabajar en nosotros y en estrategias para que esta vulnerabilidad no se dé y no se den este tipo de riesgos de discriminaciones, violencias, rechazos y de falta de oportunidades iguales para todos y todas. Muchas gracias, doctora Luz. Sin duda, el tema de la comunicación efectiva reducirá significativamente las barreras que puedan existir entre el alumno en formación y su entorno. Muchas gracias. Maestra Mayra, ¿qué acciones concretas pudieran comentarse al respecto de que puedan incidir en la reducción de ambientes desfavorables? Claro que sí, mira, como lo comentaba yo hace rato, pues los cambios empiezan por uno mismo, entonces, ¿cómo podemos o qué acciones podemos hacer para hacer un ambiente inclusivo? Preguntarle al otro cómo quieres que te llame, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Así de, ok, maestro Arturo, ok, perfecto, entonces te vamos a decir maestro Arturo. Empezando por ese pequeño cambio, ahora sí vamos a empezar con las acciones más grandes, que es, y esto incluye todos, tanto alumnos, docentes, autoridades educativas, en el desarrollar acciones inclusivas, o sea, crear políticas en contra de la discriminación y el acoso, capacitación y sensibilización, aquí afortunadamente dentro del instituto y dentro del área de calidad educativa, pues nosotros hemos generado diferentes capacitaciones, hemos compartido a las autoridades cursos de sensibilización respecto al tema, entonces, justo darle mayor enfoque, vamos a enfocarnos así a sensibilizarnos, a cómo hablarle a las personas, a cómo tratarlas, a cómo incluirnos entre todos, fomentar la participación activa, es otra acción que podemos desarrollar, en el que todos puedan expresar sus opiniones, ninguna opinión es mala, a lo mejor es complementarnos entre todos, no sé, a lo mejor los R3 y los R1 puedan convivir, compartir conocimientos, experiencias y no experiencias negativas, esta parte de las experiencias positivas, y oye, te recomiendo esto, y si empezamos a hacer esta parte, vamos a hacer una unión, un ambiente académico ejemplar, y ahora sí, vamos a poder ser parte de este grupo inclusivo, algo que no depende mucho de ustedes alumnos, de ustedes docentes, pues a lo mejor la infraestructura, hablando de personas con discapacidad, a lo mejor un alumno en silla de ruedas, se le va a dificultar un poco a lo mejor ingresar a las instalaciones que tienen escaleras, sin embargo, si somos un ambiente inclusivo, si estamos sensibilizados, siempre vamos a encontrar el cómo sí, ¿no? a estas situaciones, es una frase que a mí me gusta implementar mucho, el cómo sí, no se puede hacer esto, busquemos el cómo sí se puede, y entonces todos participamos en estos cambios, y pues definitivamente para que un ambiente sea inclusivo, pues es un compromiso continuo y colaborativo, esto no es de una persona, es de muchos, y es cuestión de que todos queramos ser este ambiente inclusivo. Muchas gracias, maestra Mayra, sin duda existen situaciones que son ajenas, o que situaciones en las que difícilmente podemos incidir, pero el tratar de realizar acciones proactivas nos puede llevar a mejorar estos ambientes académicos, ¿no? Muchas gracias por su participación. Doctora Luz, usted identifica algunas políticas ya en el instituto en pro de la mejora de los ambientes con un tema de inclusión para todos? Sí, el instituto ha trabajado mucho esto a lo largo de los últimos años, la mayoría de sus documentos o de los proyectos que presenta se habla de la no discriminación, de la inclusión, hay capacitaciones al respecto, hay, ya, se habla más de derechos humanos, se habla más de derechos de las personas, no tanto, no solo del derecho ambiente, sino también de los derechos del personal, se habla más de inclusión, ya se cuenta con un protocolo, por ejemplo, de atención a personas vulnerables de la comunidad LGBT, más, que eso pareciera que esa población externa, pero también tiene repercusión interna, porque entonces ya se visibilizan más algunos grupos vulnerables, y entonces si nosotros vemos, si nosotros traemos a foco a estos grupos vulnerables, es más fácil que los tengamos conscientes y podamos actuar de manera mejor en ese sentido y seguir generando políticas. Se ha hablado también, por ejemplo, tanto el contrato colectivo que trabajo, se habla del respeto, está el código de conducta de los servidores públicos que también hacen fesis en no discriminación, evitar situaciones de violencia, y hay también en las residencias, dentro de los documentos oficiales de residencias médicas, también se habla de evitar la discriminación. Me parece importante también que se cuentan con espacios en los cuales las personas en formación pueden acudir a solicitar apoyo o a presentar su queja o la situación en la cual pudieron ser víctimas de alguna acción no adecuada. El área de educación en calidad tiene un buzón en el cual ellos pueden ingresar y externar su situación, no tanto inconformidad. También se trabaja para que tanto a los que somos profesores, los alumnos puedan llegar a comentarnos situaciones y se vaya llevando toda esta línea y se les dé atención. Se está trabajando también en ver a alumno en formación no solamente como un ente de recepción de conocimiento sino también como un ente integrador y que pueda tener repercusión tanto en la salud de las personas que va a atender como en la sociedad y entonces no es solamente a educo, 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 educo sino también formo y abro estas posibilidades de acción de ellos. Nos falta mucho, tenemos áreas de oportunidad que podemos trabajar pero se van llevando estas políticas poco a poco. Muchas gracias doctora Luz. Maestra Mayra, la doctora Luz tuvo a bien comentarnos las políticas generales que tienen o las posibilidades que tiene el alumno en formación para emitir alguna queja o alguna situación cuando se siente vulnerado, pero sin duda el tema de la prevención sería lo ideal y sería lo básico para no tener que llegar a estos elementos. ¿Qué nos pudiera platicar en temas preventivos que el alumno pudiera realizar para no tener que llegar a utilizar estos mecanismos o estas políticas que tuvo a bien comentarnos la doctora Luz? Sí, justo el área de calidad educativa pues lleva parte de este buzón, pero lo que comentas maestro Arturo, es importante sí pues atender la situación ya la gravedad, ya la queja, pero podemos evitarlo o podemos hacer que esto disminuya, como desde la parte del autocuidado. Nosotros mismos hacer ejercicio, procurar una buena alimentación, puedo entender que a veces pues nuestro entorno no nos ayuda mucho en esta parte de la alimentación, pero podemos ir buscando como a lo mejor la frutita, esta parte del autocuidado. Si ya es una cuestión externa a nosotros, pues también es buscar ayuda. El instituto cuenta con apoyo desde CP Teams, las unidades de medicina familiar también cuentan con psicólogos. Yo les comentaba que algo de la discriminación que afecta pues es la salud mental. Entonces, considerando un poco la discriminación más la cantidad de trabajo que tenemos, pues sí nos llega a abrumar demasiado estas situaciones. Entonces, buscar este apoyo de prevención con apoyo psicológico, autocuidado y también pues el área de calidad educativa ha formado diferentes acciones preventivas de consumo de sustancias, violencia, salud mental, que hemos ido compartiendo poco a poco con las autoridades en el que les proponemos una serie de cursos, de capacitaciones. También tenemos la opción de que se realicen estas ferias o estos días especiales de promoción de la salud mental o promociones de los buenos ambientes académicos en el que se reúna especialistas como este conversatorio pero que vayan a sus sedes. Entonces, que platiquen con los alumnos, que platiquen con ustedes los docentes, también es una de las opciones. En el portal de la coordinación de educación en salud se encuentran las infografías de qué hacer en caso de. Ahí, el área de calidad educativa ha hecho pues justo las infografías, información breve del paso a paso qué hacer ante situaciones de desesperanza, de violencia, de incumplimiento del programa que también esto nos puede perjudicar de conducta suicida, consumo de sustancias y bueno, pronto habrá otras tarjetas que ustedes podrán tener acceso a ellas y pues como último recurso y no me gustaría decirlo así pues sería el buzón de quejas que justo ya que pasamos por toda esta parte pues poder decir ¿sabes qué? La situación sigue y necesito ayuda ahora sí un nivel más alto. Para que ustedes puedan realizar estas quejas nosotros solicitamos que previo a que llegue a la coordinación o que lleguen al buzón ustedes tengan este acercamiento con sus delegaciones con sus OAD o sus UMAE es decir sus autoridades educativas que tengan un acercamiento ellos pueden apoyarlos en verdad ellos están capacitados para poder dar esta atención y si ustedes creen que en determinado tiempo nosotros les damos siete días diez días más o menos en el que no reciben respuesta ahora sí vengan con nosotros entren al buzón solicítenos ahí el apoyo y ya nosotros como nivel central podremos apoyarlos pero previo a esto sí es recomendable que ustedes empiecen desde el autocuidado la atención psicológica buscar a sus autoridades educativas y si ya recurrieron a todo y ahora sí ya no hay más ahora sí nosotros podemos apoyarles en todo momento la coordinación de educación en salud la división de formación de recursos humanos y claro el área de calidad educativa estamos con los brazos abiertos para poderles apoyar en lo que ustedes necesiten gracias maestra por su aportación sin duda el tratar de incidir en la prevención es lo más benéfico y recalcar el tema de la importancia de la comunicación lo estipulaba usted desde un inicio si hay alguna situación que a mí me hace sentir excluido lo ideal es que yo lo comunique y que pueda yo generar precisamente ese cambio o poner mi granito de arena para contribuir a la mejora de los ambientes doctora Luz a manera de empezar a cerrar la sesión compártanos cómo cómo usted considera que el término de de inclusión puede ayudarnos a a mejorar los ambientes formativos en el instituto ¿no? Sí mira creo que la inclusión abarca no solamente el poner un letrero que diga somos incluyentes ¿no? o poner un letrero en ciertas áreas creo que la inclusión va desde acciones que hacemos todos los días como se ha mencionado y políticas enfocadas a esto creo que tenemos dentro del área formativa educativa algunas áreas de oportunidad que nos puedan apoyar por ejemplo mejorar los programas de formación docente ya que algunos de los profesores que nos encontramos apoyando las áreas de este de educativas no somos profesores de formación entonces hay cursos que ya se están dando y estos cursos tendrían que también modificarse para que aprendamos los que enseñamos a trabajar con personas diversas tanto de neurodiversidad como otro tipo de situaciones diversas que los programas educativos los proyectos educativos que se ven consideran las diversas formas de aprendizaje y los contextos en los que nos encontramos los contextos educativos y los contextos sociales que está pasando con nuestra población y hacer énfasis en el reconocimiento y la integración de las personas vulnerables que los espacios educativos y los espacios laborales consideren también estas diversidades que sean más amables con las personas que son de estos grupos vulnerables por ejemplo los baños desde ahí tenemos un problema con los baños y no nada más para las personas de la diversidad y de la comunidad LGBT sino las mujeres en las unidades hay más cantidad de baños o no hay baños suficientes o son más para hombres o las mujeres tardamos más en ir al baño con algo tan simple como eso y no hay espacios adecuados por ejemplo áreas de lactancia en estas personas que son gestantes que por alguna situación tienen la necesidad de lactar o si no pueden lactar porque están trabajando bueno la extracción de leche no hay áreas adecuadas para eso y eso también es fuente de una discriminación y vulnerabilidad las rampas las áreas adecuadas para personas con alguna discapacidad física a que las aulas los mismos equipos de cómputo es más los exámenes la forma en que evaluamos no considera la diversidad porque de pronto hacen exámenes nacionales tanto el IMSS como las universidades y son en línea y que pasa con aquellas personas que tienen más edad del común que se salen un poquito de la media y tienen limitaciones técnicas o aquellas personas que tienen deficiencias visuales auditivas o a quienes les cueste trabajo el simple hecho de ahí entonces estamos quedándole a deber a estos grupos vulnerables y no es una discriminación tan marcada o que la visualizamos tanto como decir ah te nombré de una forma en que no querías no hay otros tipos de formas de discriminar que son sutiles pero están ahí presentes entonces tendríamos que trabajar más en esa en esa integración y que los diferentes actores las personas que estamos ahí en la formación de recursos humanos en salud sepamos y también estamos dispuestos a aprender consideremos lo que hay el contexto las diversas formas de aprendizaje las diversidades con las que estamos trabajando y nuestras propias diversidades a fin de hacer una integración y dentro del marco institucional poder ofertar la mejor calidad educativa sin duda existen muchas áreas de oportunidad pero lo principal como bien lo comenta son las acciones aisladas que podamos realizar como personas porque como lo bien lo comenta el título la inclusión es una decisión es una necesidad que tiene que salir del individuo muchas gracias por su aportación maestra mayra a manera de ir cerrando el panel compártanos alguna conclusión alguna idea algún tip que les pueda dar tanto a los alumnos como al personal encargado de la formación de recursos humanos al respecto de los términos de inclusión y diversidad claro claro que sí a mí me gustaría retomar justo el título lo que comentabas la diversidad es un hecho la inclusión una elección justo la diversidad es una característica inherente del ser humano todos somos diferentes unos usamos lentes otros no otros necesitamos aprendemos de una forma diferente todos somos tenemos características diferentes y esto es un hecho nadie somos igual al otro ya sea por nuestro género puede que todos actualmente pues bueno la comunidad LGBT nos ha ido enseñando a la sociedad que pues no nada más es hombre y mujer que las personas con discapacidad pues no son discapacitados son personas que tienen una discapacidad somos diferentes desde las creencias desde la religión entonces esto es un hecho y lo que comentabas maestro la inclusión depende de nosotros si va a depender también de la sociedad va a depender también de la institución pero creo yo que si yo no pongo ese granito para poder empezar a quitar el paciente de la cama 33 y mejor decirle el paciente Martínez que tiene diabetes ¿no? y no el diabético vamos a empezar a hacer este cambio entre nosotros vamos a dejar vamos a empezar a hacer esta a tener nuestra propia elección nuestra propia decisión de ser incluyentes y ahora sí como institución empezar a hacer estos cambios que se dicen muy fácil y que llevan todo un proceso en la normativa en la pues así los cambios políticos pues es un cambio más estructurado más complejo pero que podemos empezar por estos pequeños yo por ejemplo les puedo compartir estoy en la en la asociación unidos y justo los baños ¿no? lo que comentaba la maestra es un pequeño caos cuando hay una persona en silla de ruedas y quiere ir al baño ¿no? y aparte el baño está en el segundo piso ¿no? entonces es como de y es lo que les comentaba buscar el como sí yo creo que si habemos muchas personas o vemos varias personas que queremos este cambio podemos unirnos y entre todos cargar la silla y entonces podemos subir a la persona en silla de ruedas al baño y alguien que la ayude a subir pero es justo esto es un conjunto somos muchos los que queremos este cambio y los que tenemos que estar en la misma sincronía para que esto pase entonces empecemos por uno mismo empecemos a generar esta inclusión con los de al lado y ahora sí vamos a ir creciendo hasta que la sociedad también sea una parte incluyente gracias perdón se me olvidó dentro de esta parte de la inclusión justo educativa ¿no? me gustaría recomendarles algunas películas series para que conozcan un poquito más entiendan a lo mejor es como ¿por qué no le gusta el abrazo? ¿qué tiene que ver que el abrace o no abrace una persona con autismo? justo han creado series y películas en las que les pueden ayudar a entender un poquito esta parte por ejemplo The Good Doctor es una serie que yo les podría recomendar y justo es para médicos extraordinario una película que habla sobre esta parte de lo físico de cómo la persona se siente con el entorno por su físico atípica una serie de personas con discapacidad de este autismo y una película que me van a decir como por qué Kung Fu Panda esta parte de no cumple con las categorías con los rubros para ser un un héroe para la comunidad pero al final es buscar el cómo sí y logre el objetivo son películas y creo que hay muchísimas más que ustedes pueden ver ahora con un poquito de que hemos hablado de la inclusión a lo mejor les va a cambiar un poquito la visión y entender cómo hacer el cambio desde nosotros mismos y ahora sí sería todo muchas gracias maestra Mayra sin duda existen barreras o existirán siempre barreras pero la decisión de brincarlas o de vencerlas tendrá que ser de nosotros muchas gracias y finalizamos dándole el uso de la voz a la doctora Luz para que nos dé algunas conclusiones sobre este panel adelante doctora Luz gracias empezaré por agradecer que se generen este tipo de espacios en los cuales podamos traer a foco los grupos vulnerables y el hecho de que existe discriminación dentro de nuestra institución a pesar de todo el trabajo que ya se ha llevado a cabo me gustaría recordarle al personal en formación que somos seres perfectibles es decir sus profesores el personal que ejercemos la docencia también estamos aprendiendo de esto estamos muchos aprendiendo como ensayo y error con algunos proyectos en formación pero que no consideran como les decía hace un rato las cuestiones de las diferencias entonces que nos tengan paciencia que se acerquen con nosotros y que nos puedan comentar también cuáles son sus experiencias para que entonces trabajemos en conjunto y podamos buscar una solución que sea amigable y que genere un ambiente de trabajo cómodo de por sí la formación de la educación de adultos es muy compleja la formación los residentes la residencia es muy pesada el internado también entonces son situaciones en las cuales ya hay un estrés ya hay una carga laboral importante ya hay un cansancio físico y a esa a ese costalito todavía le aumentamos situaciones de violencia o discriminación pues la persona puede verse afectada entonces si trabajamos en conjunto para ver qué podemos ir quitando de esta carga que ellos traen pues creo que pudiera permitirles que como personas puedan desarrollarse de mejor manera y eso nos dará sernos felices porque si nosotros somos felices tenemos satisfacción personal y laboral pues nuestro comportamiento y nuestra forma de dar a los demás también se ve afectada y eso repercute también en la calidad de la atención que brindamos entonces si es no es solamente a ellos son los maestros son los que saben no es el hecho de el docente el alumno el contexto la institución los recursos pues vamos a formar un equipo en el cual tratemos de que las cosas nos salgan lo mejor posible y que podamos ser cada vez mejores personas es eso el término de generar equipos de alto desempeño será vital puesto que ni el profesor lo sabe todo como ni el alumno lo sabe todo es este ente bien amalgamado el que puede llevar a mejorar los ambientes académicos para lograr aprendizajes significativos muchas gracias es así como damos por terminado esta charla por ahí cedo el uso de la voz a mis compañeros de la coordinación de educación específicamente de calidad educativa para dar el cierre y algunos comentarios breves sobre el siguiente sobre este tema que acabamos de revisar muchas gracias a todos a todos